Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí en uno de más de nuestros webinarios. Como saben, tuvimos un ciclo de siete webinarios sobre las distintas aristas de la cobertura de la violencia contra las mujeres. Este webinario concluyó en julio de este año y les invitamos a consultar los materiales derivados de este proceso de capacitación virtual. Bueno, como les decía, mi nombre es María Teresa Juárez, estoy en el Consejo Directivo de Periodistas de a Pie, coordinando las actividades de formación. Y pues hoy nos da mucho gusto realmente recibir en este espacio virtual de periodistas de a pie a Iván Benhumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, y también a Máximo Jaramillo, investigador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar. Cuando pensamos en esta capacitación, bueno, en este webinario, se nos hacía muy importante abrir esta mirada periodística hacia las y los especialistas que actualmente tienen un trabajo consistente y serio para analizar de manera muy puntual los métodos y rutas de distintos temas. Uno de ellos pues es que consideramos uno de los transversales a nuestra labor periodística, que es entender cómo se deciden los presupuestos y cuáles son los ciclos para esta decisión, sobre todo en un contexto que consideramos importante y crítico como este. Sabemos que habrá recortes importantes para el próximo año y que sin duda en cada fuente, sea la que sea salud, educación, la fuente deportiva, cultural, habrá que indagar un poco más acerca de estos ciclos del presupuesto y sobre todo de las consecuencias que habrá en estos recortes. Así es que, bueno, pues nos da mucho gusto nuevamente contar con su participación. También queremos decirles que esta sesión, este webinario será grabado y lo compartiremos en redes sociales posteriormente. Y bueno, quiero agradecer también a Lalo, que está al pie del cañón aquí grabando y en toda la parte organizativa. Eduardo Sierra forma parte también de Periodistas de a Pie. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Iván Máximo. Y bueno, comenzamos. Ellos les contaron un poco cómo estructuramos esta propuesta del día de hoy y sin duda van a quedar muchos temas. Pero la idea es conocer la arquitectura, la estructura de estas decisiones y algunos componentes de este ciclo presupuestario. Entonces, sin más, damos la bienvenida a ambos. Y bueno, vamos solamente a compartir que alrededor del mediodía vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas en el chat. Vía chat vamos a leer sus dudas, comentarios y vamos a dedicar la segunda hora a aportar temas de interés para usted. Muchas gracias, Iván Máximo. Muchas gracias, María. Mucho gusto a todos, todas. Para nosotros es un verdadero placer estar aquí compartiendo nuestro trabajo con ustedes. Esperemos que les pueda ser muy útil. Intentamos hacer nuestra presentación, pues, de la manera más práctica posible. Si entraremos en algunos detalles normativos y quizás hasta teóricos, pero el objetivo sobre todo es darles herramientas para que puedan conocer el ciclo presupuestario y también en dónde pueden encontrar más información respecto a todo el ejercicio fiscal 2020 y 2021. Preparamos una presentación. Se la voy a... Ahí, yo no encuentro esta onda. ¡Párate, pinche cámara, cabrón! ¿Quién? Se escuchó algo. ¿Alguien nos cerró su micrófono? Listo. Se ve, ¿verdad? ¿Todo bien? Así es, sí. Ok. Bueno, como les decía un poquito hace rato, los objetivos de esta presentación son conocer el ciclo presupuestario, conocer el paquete económico, es decir, lo que se va a presentar el próximo martes, que Hacienda presenta a diputados el próximo martes. También, ¿cuáles son los documentos básicos del paquete económico del ciclo presupuestario y dónde es posible consultarlos? Y también planteamos algunas propuestas para que el ejercicio fiscal del próximo año, que será uno de los más complicados que hayamos vivido, pueda ser cubierto por ustedes. Para empezar, muy brevemente, lo primero que hay que entender es que el paquete económico es una parte del ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario se llama así porque es una serie de pasos que se repiten todos los años y que permiten dar cierta certeza al ejercicio de los recursos y a la presupuestación, a la recaudación de ingresos. No voy a entrar en muchos detalles, pero digamos que todo comienza cuando se planea el ejercicio del gasto para el siguiente ejercicio fiscal. Después, se comienzan a estructurar los programas presupuestarios, se empiezan a asignar recursos, bueno, se empieza a definir qué dependencias recibirán recursos, cuáles recibirán menos, qué programas nuevos existirán, en fin. Después, el 8 de septiembre de cada año, se presenta el paquete económico, que es esta bolita que dice presupuestación-negociación. Y bueno, son estos, este periodo de dos meses en donde se, en teoría, la Cámara de Diputados decide hacia dónde deberían irse los recursos del próximo ejercicio fiscal. Y ya que finalmente se aprueba, se ejercen durante todo el año fiscal, hay posibilidad de darle seguimiento a esos recursos durante todo el año. Finalmente, se evalúa el ejercicio de esos recursos y después se rinde cuentas, principalmente mediante el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, que también abordaremos un poquito de eso más adelante. Una normativa muy importante a considerar es, obviamente, nuestra Constitución, que ahí se regulan las facultades del Congreso y del Ejecutivo alrededor del gasto y de la recaudación de impuestos. Una de las normas más importantes alrededor del control y de la forma en que se debe elaborar el presupuesto y presentar la iniciativa de ingresos y todo esto, es la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Ahí encuentran algunas reglas para la reasignación de recursos, los plazos, los actores involucrados, en fin. Otra normativa muy importante es el decreto del presupuesto, que es un decreto cuya aprobación es exclusiva de la Cámara de Diputados. Como ven, el decreto no es una ley. Todas las demás normativas aquí son leyes. El decreto es algo distinto a una ley y esto, en términos jurídicos, a veces es complicado porque hay cierta restricción, por ejemplo, para poder litigar, presentar demandas o juicios de amparo en contra del presupuesto, porque no es una ley. Hay toda una discusión ahí detrás, que es muy interesante, pero después se podría abordar. Otra norma muy importante es la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Fiscalización y Redicción de Cuentas de la Federación, que regula todo el trabajo de la Auditoría y de la Cámara de Diputados, que en realidad las comisiones de la Cámara de Diputados no se involucran y no revisan el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Un poquito de propaganda. Nosotros tenemos desde el inicio de este año un proyecto que estamos implementando con otras organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica, que se llama Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Esta iniciativa lo que hace es vincular normas de derechos humanos, que seguramente ustedes ya conocen como la no discriminación, con nuestra política fiscal. Entonces, por ejemplo, la no discriminación, que es uno de los principios y obligaciones más importantes de derechos humanos a nivel internacional, interpretada en el ámbito de la política fiscal, implicaría, por ejemplo, que los estados hagan más esfuerzos por cobrarle más impuestos a los más ricos en lugar de que dependan del IVA, que es un impuesto regresivo y que afecta mucho a las personas pobres. Es una iniciativa que les invito mucho a que la conozcan. Es una perspectiva distinta y que esperemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que pase este contexto, pueda asumirla y ese es uno de nuestros objetivos de este proyecto. Por cierto, Lalo nos va a estar ayudando pegando los links que van a venir en la presentación por si quieren llenar su pestaña, su navegador de pestañas que puedan ver el fin de semana. En fin. Después venimos con las fechas claves del ciclo presupuestario. Esto se repite todos los años y siempre, digamos, ya hay como los periodistas y la opinión pública ya tiene identificados en qué momento sucederá algo importante respecto a nuestro presupuesto, a nuestra recaudación. Aquí comento algunos procesos que nos parecen más importantes. El primero de abril se presentan los precriterios. Los precriterios son, es un documento que hace Hacienda en donde, digamos, que avisa cuáles serán los ejes que regirán en el corto plazo para la formulación del proyecto de presupuesto. Entonces, se publica en abril. Ahí, por ejemplo, si ustedes consultan los precriterios de este año, pues tienen mucha información sobre COVID, bueno, como la crisis de COVID, de la perspectiva internacional, el impacto en nuestra economía. También ahí estimaron que nuestra economía podría caer hasta X porcentaje entre estos rangos. Y esos precriterios son importantes para que después se haga la estructura programática, que es esta cosita aquí, que es un documento también que se presenta el 30 de junio, en donde se anuncian cuáles van a ser los programas presupuestarios que incluirá el proyecto de presupuesto de egresos el siguiente año. Por eso, en agosto, una vez que se presenta la estructura programática, comienza a integrarse el presupuesto de egresos. Todas las dependencias empiezan a pedirle a Hacienda o negocian con Hacienda sobre sus necesidades a nivel local también empieza la discusión. Y finalmente, el 8 de septiembre, se presenta el paquete económico, o sea, este próximo martes, Hacienda enviará su propuesta de paquete económico, que tiene, digamos, dos fases. Primero, se debe de aprobar la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, y después se tiene que aprobar el proyecto, el presupuesto como tal. La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos y la ley de ingresos, perdón, y la Cámara de Senadores tiene hasta el 31 de octubre para aprobarla. Como es una ley tributaria que implica contribuciones, solamente la Comisión de Hacienda puede dictaminarla y después se envía a pleno de ambas cámaras. Y una vez que se aprueba la ley de ingresos, porque ahí dice, en esa ley se dice cuántos recursos estima el gobierno que recaudará el siguiente año o que tendrá el siguiente año, se tiene que aprobar el presupuesto de ingresos. Y ese presupuesto, su fecha límite de aprobación es el 15 de noviembre. Otras fechas clave que aparecen aquí abajito son las entregas de la revisión de la cuenta pública. Este trabajo muy importante que hace la Auditoría Superior de la Federación. Y otra fecha muy importante que en mi opinión pasa muy desapercibida es el 30 de junio que ese día se publica el presupuesto de gastos fiscales. Ahorita les comento un poco más sobre eso. Bueno, ya hablamos un poquito del ciclo presupuestario y el paquete económico es una parte de este ciclo presupuestario. Y el próximo martes, 8 de septiembre, se van a presentar los criterios generales de política económica la iniciativa de ley de ingresos y la miscelánea fiscal y el proyecto de decreto de presupuestos de ingresos de la Federación. Si se acuerdan, hace rato conté sobre los precriterios. Bueno, pues ahora los criterios es un documento que se hace con base en la ley federal de presupuesto en donde, pues digamos que es la justificación de toda la política recaudatoria y de gasto público para el siguiente ejercicio fiscal. Los criterios generales son muy importantes porque ahí pueden conocer cuánto estima Hacienda que crecerá el PIB el siguiente año o se reducirá, cuál será la inflación del próximo año, cuál será el precio del dólar, el precio del barril. Y todas esas estimaciones no son menores porque de ellas depende la negociación presupuestaria. Por ejemplo, si Hacienda el próximo año dice que el barril va a costar 18 pesos, los diputados pueden modificar esa estimación y decir, pues yo creo que va a costar 20 pesos, entonces ya ganaron 2 pesos y esos 2 pesos los pueden negociar y destinarlos a otros programas presupuestarios. Esa es una práctica muy común. Cuando recibe el paquete económico con los diputados y ven que se puede ajustar 1 o 2 pesos más el precio del dólar, el precio del barril, esos recursos son como excedentes y empieza una negociación que los diputados al final terminan designando en el presupuesto. Algo que también es muy importante es que la iniciativa, que en el paquete económico no solo se incluya la iniciativa de ley de ingresos, sino también las normas tributarias que se van a modificar. Estoy hablando particularmente de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del IVA, de la ley del IEPS y del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos. Entonces, en la iniciativa de ley de ingresos no te explican, por ejemplo, qué cambios en el impuesto sobre la renta habrá, ¿no? Entonces, tendrías que consultar la propuesta de modificación de la ley sobre el impuesto sobre la renta para saber si, por ejemplo, Hacienda va a crear un nuevo impuesto como fue el año pasado con el IVA a la economía digital o si va a aumentar X estimación para que ahora las personas paguen un poquito más de impuestos. Entonces, esas normas también son muy importantes. Y también el 8 de septiembre se presenta el proyecto de decreto que es, digamos, la propuesta de Hacienda que comienza a negociarse en la Cámara de Diputados. El 8 de septiembre la información se publicará en esta página de Hacienda. Aquí, esta es una captura de pantalla, pero pueden ver que tanto los precriterios como los criterios, la iniciativa, el proyecto de presupuesto, la ley de ingresos, el presupuesto y el plan anual de financiamiento están, digamos, pues, sistematizados en una misma página de Internet y está a disposición de todas las personas. Las leyes fiscales que les cuento con la ley de ISR, IBA y los cambios que se vayan a proponer no están en esa página. De hecho, suelen estar medio perdidos. pero googleando PEF 2021 Cama de Diputados es, pues, así es donde esta información se encuentra, ¿no? Hay una página especial dentro de la Cama de Diputados donde, como pueden ver, se presentan otras leyes fiscales que también son muy importantes estudiar. Bueno, ya conté un poquito sobre los criterios generales de política económica. se desarrollan estimaciones macroeconómicas como inflación, precio del petróleo, crecimiento del PIB, precio del dólar, proyecciones sobre la economía estadounidense, mercado internacional, política industrial, deuda. En este documento también es posible conocer de manera muy agregada cuál es la comparación entre el presupuesto 2020 y el presupuesto del siguiente año. Eso sucede todos los años. Y también es posible conocer cómo crea Hacienda que en los próximos cinco años se va a comportar nuestra economía. Y un ejemplo de esto que les comento viene en esta captura de pantalla. Como ven, en 2020 Hacienda creía que íbamos a crecer 2% de nuestro PIB. el tiempo de cambio iba a estar en 20 pesos. En fin, la inflación va a ser del 3% y esto mismito aparecerá para, bueno, una tabla idéntica a esta aparecerá en los criterios generales de política que se publicarán el martes 8 de septiembre. La iniciativa de ley de ingresos bueno, contiene las estimaciones de recaudación no solo de impuestos sino también cuotas y aportaciones de seguridad social, derechos, aprovechamientos, productos, endeudamiento, ingresos de Pemex, de CFE y lo malo de esta iniciativa es que a diferencia del presupuesto como ahorita veremos no hay datos abiertos sobre ella. Es decir, tienes que recurrir al PDF y ahí hacer tus comparaciones y pues eso es una práctica que limita mucho la posibilidad de hacer otro tipo de análisis. Algo que también es muy importante y esto podría ser considerado una propuesta de cobertura es que en las disposiciones transitorias de la ley de ingresos es donde han ocurrido o se han implementado creado pues amnistías fiscales por ejemplo. Las amnistías fiscales de Calderón y Peña Nieto pasaron desapercibidas en un transitorio de la ley de ingresos entonces yo recomendaría mucho que analicen esas disposiciones transitorias para detectar cualquier cosa que pueda sonar a una amnistía fiscal. También en los transitorios han habido buenas noticias como la política de transparencia del SAT que se llama SAT Más Abierto SAT Más Abierto es una base de datos con millones de registros sobre el pago de ISR de asalariados y personas que presentan su declaración anual. Nosotros tenemos un código de R que podemos compartir después para que puedan analizar esta base de datos no es sirve para darte una orden de magnitud pero por cuestiones metodológicas no es una base bruta o sea no te dice cuánto gana Slim digamos que hicieron ahí algunos choques estadísticos y bla bla entonces solo puedes conocer más o menos cómo está la recaudación de todos modos es un insumo muy importante que a nosotros nos ha servido para colocar cuál es la disparidad en el pago de impuestos entre personas pobres y personas ricas y también otra información importante que podrían encontrar son cambios a políticas de impuestos etiquetados por ejemplo antes lo que se recaudara de IEPS había saborizado se tenía que destinar a bebederos y escuelas públicas pero eso ya digamos se eliminó el año pasado entonces también ahí habrá que comparar las disposiciones transitorias de 2020 versus las de 2021 la misilina fiscal como les contaba son normas tributarias ISRI VA IEPS me voy a curar un poquito si ustedes quisieran conocer cuál es el o sea no sé de una manera muy rápida cómo se comporta nuestra recaudación nuestra política de gasto y todo lo que recomendamos es ingresar a esta página o buscar en Google estadísticas oportunas de finanzas públicas como ven hasta acá arriba tienen unos cuadros que te permiten hacer distintas comparaciones esta pantalla lo que refleja es cuál es la estructura porcentual de los diferentes tipos de impuestos entonces aquí por ejemplo tenemos que el ISR el impuesto sobre la renta representa el 32.5% de nuestra recaudación total de los ingresos totales del gobierno ¿no? el IVA es el 18% el IEPS es 6.8 y en 2019 perdón esto es de datos de 2018 y en 2019 el ISR bajó el IVA bajó pero el IEPS aumentó digamos estos son cálculos como muy rápidos que se pueden hacer y que pueden serles muy útiles para sus análisis esta información se actualiza cada mes ya pueden encontrar por ejemplo comparativas julio 2020 versus julio 2021 y es una herramienta muy útil para para trabajar otra propuesta de cobertura y hace rato comentaba sobre este documento que se llama presupuesto de gastos fiscales que creo que algo que podría hacerse es identificar si en la ley de ingresos la ley de ISR IVA existen propuestas por parte de Hacienda para eliminar gastos tributarios los gastos tributarios son exenciones con donaciones deducciones facilidades administrativas hay muchas modalidades de gastos tributarios pero básicamente su característica es que son una especie de subsidios que se otorgan por la vía tributaria algo así también muy general es que los gastos tributarios en materia de ISR benefician en términos absolutos y relativos a los contribuyentes más ricos el ISR lo pagan las empresas y los particulares y en ambos casos las personas más ricas son quienes ganan más gracias a estos subsidios y los gastos tributarios en materia de IVA benefician más en términos absolutos a las personas más ricas pero en términos relativos a los más pobres un ejemplo de gasto tributario en IVA que todos conocemos es la tasa cero en alimentos y medicinas si esta tasa cero dejara de existir la recaudación del gobierno incrementaría un por ciento punto porcentual del PIB porque los ricos comenzarían a pagar esa IVA que ahorita no pagan por alimentos pero si tú le quitas ese gasto tributario a las personas pobres pues su digamos su nivel de ingresos hay estudios que confirman que la pobreza del país incrementaría que el poder adquisitivo de las personas menos más pobres incrementaría en fin como que nosotros estamos a favor de gastos tributarios en IVA cuando se trata de artículos de primera necesidad en esta liga que aparece aquí en el punto 4 pueden consultar el presupuesto de gastos fiscales de 2020 se presentó apenas en junio e incluye todos los gastos bueno la mayoría de los gastos fiscales porque también ahí hay algunos vacíos en materia de transparencia que se van a presentar que van a existir el próximo año a nivel entidad federativa no hay información sistematizada los gobiernos no tienen registros y sería muy bueno por ejemplo que cada año Guerrero Durango no sé publicara cuántos beneficios fiscales dio en materia de predial por ejemplo un impuesto que ha caído mucho su recaudación aquí un ejemplo de cómo viene la información en el presupuesto de gastos fiscales este explico muy rápido esta tabla los deciles son personas divididas en 10 grupos según su nivel de ingresos el decil 10 es el grupo con más riqueza más ingresos y las variables las columnas ya traen distintos gastos tributarios por ejemplo este de consumo en restaurantes lo que nos dice es que las empresas más ricas acaparan gran parte de este gasto tributario este es un ejemplo de cómo viene la información para el caso de IVA por ejemplo este es cómo se distribuye en deciles la tasa de 0% en alimentos y lo que vemos es que también aquí el decil 10 es quien acapara más este gasto tributario porque obviamente tienen más dinero y son los que más consumen pero no es tan digamos dispar como o tan inequitativo como los casos de los gastos tributarios en ISR lo que les quiero decir perdón es que en el paquete económico hay muchas posibilidades de incrementar recursos si algunos gastos tributarios dejaran de existir porque al final son subsidios que se dan por la vía tributaria digo estos subsidios no son técnicamente como tal pero podemos entenderlos como tal que al final benefician a los contribuyentes más ricos y el gobierno fácilmente podría plantear eliminar los más injustos para aumentar su recaudación eso lamentablemente no parece ser el caso difícilmente vayan a querer meterse contra los subsidios que se otorgan a las personas más ricas también un poquito de propaganda nosotros muy pronto vamos a presentar en conjunto con muchas organizaciones que pertenecen a un colectivo que se llama Menstruación Digna México que los productos de gestión menstrual también tengan tasa cero porque son productos de primera necesidad son bien instituibles otros países han comenzado a implementar esta tasa cero porque reconocen que es un impuesto discriminatorio y también muy pronto vamos a presentar un impuesto para agravar grandes herencias y donaciones además de otras propuestas que tienen que ver con eliminar gastos tributarios bueno hasta aquí termino yo y le doy la palabra a Max voy a dejar de compartir mi pantalla gracias a Iván por lo que ha expuesto hasta ahorita y a ver les comparto en pantalla para no distraernos rápido y aquí está a ver está para presentar listo bueno la sección que me toca ahorita contarles es un poquito de más detalles sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la federación conocido como PEF y es como ya contaba Iván el que van a el que va a presentarse junto con otros otra información pero esto se va a presentar el próximo 8 de septiembre ok entonces hay muchas cosas que que son interesantes de analizar del PEF y que puede ser pues muy interesante para ustedes específicamente con lo que hacen por ejemplo vamos a poder encontrar ahí o preguntarnos y responder con la información que está ahí qué dependencias tendrán aumentos qué otras dependencias van a tener más bien recortes es interesante ver como la comparación del recorte o del aumento en términos temporales claramente y hay que tener mucho cuidado pues a partir de cuándo vale la pena hacer esta comparación a partir de que empezó el nuevo sexenio a partir o comparar con sexenios anteriores etcétera dentro de estas preguntas pues también por ejemplo se puede ver cuánto se destinará a salud cuánto específicamente a secretaría de salud a otras secretarías por ejemplo también otra cosa que seguramente va a ser muy interesante en cuanto salga esta información va a ser cuánto se va a destinar a los programas prioritarios tanto a los programas sociales que son pues muy sonados y muy populares actualmente o también a otros proyectos prioritarios que hay todo esto se puede ver también en el PEF se puede ver también la parte de cuántos recursos recibirán las entidades federativas o por ejemplo las entidades para estatales también eso se puede revisar ahí y pues al final de cuentas pues cuántas obras públicas recibirán financiamiento cuáles se suspenderán cuánto aumentará el financiamiento a cada una de ellas entonces como pueden ver realmente hay una amplitud muy grande de la información que uno puede analizar en el PEF y que es interesante en términos periodísticos algo a mencionar sobre el PEF es que hay varias formas en las que se clasifica el presupuesto los gastos que hará el gobierno entonces acá a la izquierda pueden ver cuatro formas de clasificación la forma más fácil de entenderlas es con esta pregunta que viene de inmediato por ejemplo la clasificación administrativa es quién está gastando es decir cuáles son lo que decía yo ahorita cuánto va a gastar la Secretaría de Salud cuánto va a gastar la Secretaría de Bienestar cuánto va a ejercer del presupuesto el IMSS etcétera entonces esto es quién es el responsable de hacer ese ejercicio de gasto la clasificación funcional esta está más bien dirigida o se puede responder digamos con la pregunta para qué es el gasto entonces esta lo que está haciendo es identificar cuál es la función la finalidad su función etcétera otra forma que pusimos aquí una tablita a la derecha que viene del manual del PEF que está acá abajito el link digamos esta clasificación funcional en los términos más agregados se divide en tres tipos de categorías diferentes en el desarrollo social gasto para desarrollo social gasto para desarrollo económico y gasto de la operación del gobierno ok entonces esto tal vez creo que creo que deja un poco más claro a qué se refiere la clasificación funcional la clasificación administrativa ya decía ahorita las diferentes secretarías las diferentes entidades o del gobierno federal o de la administración central otra importante es la clasificación económica y esta más bien se refiere a en qué se está gastando aquí es donde entran los famosos 75% de recorte que hubo este año por decreto a los capítulos 2000 y 3000 bueno para ver más detalles de esto pueden entrar al clasificador por objeto del gasto que ahí también pusimos el link y aquí viene todo un desglose de las diferentes formas de clasificar el gasto como decía el capítulo 2000 y 3000 que son parte de gasto corriente que son las dos formas más agregadas de dividir la clasificación económica gasto corriente y gasto de capital bueno estos capítulos luego se van desagregando en una diversidad de categorías diferentes que también vale la pena hacer el análisis por ahí y bueno una clasificación geográfica también hay es donde se está gastando y esto es pues al final de cuentas por la entidad federativa entonces algunos consejos para hacer estas estas clasificaciones creo que me brinqué antes esto ustedes pueden descargar de la página de transparencia presupuestaria los datos abiertos como decía Iván en cuanto a ingresos no hay datos abiertos en cuanto a gasto si hay datos abiertos en cuanto al presupuesto de ingresos entonces en la página de transparencia presupuestaria que es parte del gobierno también pueden aquí descargar tanto como ven ahí que estamos encerrando tanto el proyecto del presupuesto en CSV como en Excel entonces si se les hace más fácil trabajarlo directamente en Excel pueden descargarlo ahí y ahorita les vamos a mostrar un poquito ahorita que quita la presentación cómo se ve esto ya en el Excel y qué podrían hacer a partir de ahí ¿sale? Entonces lo que decía es algunos consejos para trabajar con estos datos del presupuesto uno muy importante es deflactar los datos ¿qué significa deflactar los datos? es decir si está si en el presupuesto de 2020 se suponía que se iban a gastar vamos a inventar 500 mil millones de pesos para la Secretaría de Educación y para 2021 se vuelve a proponer 500 mil millones de pesos realmente está en términos reales que es la forma técnica decirlo en términos reales está disminuyendo el presupuesto para la Secretaría de Educación ¿por qué? porque cuando va pasando el tiempo el poder adquisitivo del dinero se ve afectado por la inflación entonces al final de cuentas para hacer comparaciones en esto que digo del crecimiento real del presupuesto tiene que deflactarse es decir tiene que quitarse la inflación de los datos y tiene que ponerse en precios constantes se le conoce que eso es ponerlos todos a un mismo año aun cuando sean datos anteriores llevarlos a datos a pesos de 2020 por ejemplo entonces eso es algo muy importante ahorita también en la siguiente lámina les muestro una idea de cómo lo pueden hacer y también les vamos a pasar nos pueden pedir por correo que les pasemos este excelito que hicimos para que vean cómo se deflacta los precios del presupuesto entonces otro consejo es que bueno cuando sea posible hay que hacer las comparaciones entre el presupuesto que efectivamente se ejerce y la propuesta del presupuesto es decir hay una cosa es ver cuánto realmente está presupuestado que se ejerza del gasto y cuánto realmente se está ejerciendo y esto es muy importante en este año porque en muchos rubros no ha habido subejercicio del gasto entonces vale la pena estar viendo esto y esos datos también están públicos en la página de transparencia presupuestaria aquí ponemos unos links con algunas tips para cómo graficar estos datos cómo hacerlos visualmente más interesantes y uno muy importante es que vale la pena evitar las gráficas de pastel hay muchas razones pueden verlas en internet hay muchas razones de por qué generan malas ideas visuales o ideas erróneas de manera visual o no es la mejor manera de comunicar estas gráficas de pastel y otra cosa que a veces se nos suele ir al estar elaborando gráficas pero también es muy importante es esto que ven aquí siempre poner en las gráficas el cero en el eje vertical ¿por qué? porque si no pusiéramos el cero en el eje vertical y hacemos gráficas con un eje vertical que está haciendo un zoom muy cercano por ejemplo aquí a dos barras lo que puede pasar es que parezca que hay diferencias muy grandes pero cuando ponemos y eso comunica una idea tal vez errónea y cuando vemos ya el eje vertical desde el cero hasta el punto donde llegan nuestros datos pues realmente se va a ver que tal vez las diferencias son menores a lo que se estaba comunicando anteriormente cuando se hacía el zoom en el eje vertical entonces es otro de los consejos que están contenidos en estos links y que vale la pena tenerlos en cuenta entonces ¿cómo deflectar los datos? que es lo que les mencionaba ahorita bueno aquí está este Excel que como decía les podemos pasar que lo que hace es justo llevar los pesos de por ejemplo aquí hay varios hay varios ejemplos hay cuatro ejemplos veamos el primero para que sea más claro 10 mil pesos o piensen ustedes 10 mil millones de pesos que haya en el presupuesto para alguna secretaría en específico para algún programa en específico pero 10 mil millones de 2009 claramente no van a ser los mismos 10 mil millones en 2020 entonces de hecho cuando hacemos la reflectación lo que encontramos es que es mucho más que esto o sea 10 mil millones de 2009 equivalen de hecho a 16 mil millones de 2020 ¿cómo se hace este cambio? lo que tenemos que hacer es utilizar el INPC que es el que le estamos pasando el índice nacional de precios al consumidor y lo que hay que hacer es pasar entonces digamos a ver voy a ver si de esta manera se explica más fácil tenemos nuestra cantidad original que en este caso es Q1 es la cantidad de pesos de 2009 y lo que hace es esta cantidad se multiplica por el resultado de dividir otros dos datitos que como les decía son arriba en el numerador ponemos el deflactor o el INPC del año al que queremos trasladar nuestros datos y en el denominador ponemos abajo esto que tengo aquí como D1 ponemos el deflactor del año original en este caso si eran pesos de 2009 ahí vamos a poner el deflactor de 2009 ¿ok? entonces pues al hacer esta división y el resultado multiplicarlo por nuestra cantidad original pues nos va a trasladar los pesos como decía los 10 mil pesos de 2009 a 2020 en este caso que es el dato que estamos poniendo entonces a ver dejen comparto rápido mi pantalla pero a ver quito la presentación y les pongo creo que aquí pueden ver mi Excel ¿verdad? entonces eso es lo que estamos presentando aquí por ejemplo ustedes podrían cambiar si están interesados en traer datos de algún programa por decir algo de 2009 y lo quieren trasladar a 2020 pues es tan sencillo como aquí solo cambiar la cantidad ¿no? entonces en lugar de 10 mil millones de pesos por decir algo me interesa trasladar 28 mil millones de pesos ¿no? entonces aquí lo cambio y ya automáticamente aquí la fórmula que es la misma que les estaba mostrando ahorita ya está hecha ya les dice que 28 mil pesos de 2009 son equivalentes a 45 mil pesos de 2020 ¿no? aquí ustedes pueden hacer el cálculo propio aquí está un poquito la guía para que sepan pues qué es lo que significa cada uno de los datos que estamos poniendo y pues lo que vale la pena siempre va a ser que ahora que salga el dato de 2021 el presupuesto para 2021 si lo quieren comparar con el actual de este año de 2020 pues tienen que hacer la deflactación conforme al año 2020 o trasladados a 2021 pero en cualquier caso lo que tienen que hacer es ponerlos de una manera comparable ok dejen regreso a mi presentación igual si tienen dudas de esto con gusto las podemos platicar al ratito entonces otros detalles importantes sobre el presupuesto de egresos es que el presupuesto de egresos la facultad es de la Cámara de Diputados de aprobarlo del Pleno de la Cámara de Diputados quien dictamina el presupuesto es específicamente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados entonces el proceso es ese la Comisión dictamina el presupuesto y se sube a Pleno y ya el Pleno aprueba el presupuesto la fecha límite como ya lo comentaba Iván es el 15 de noviembre y les decía algo interesante es que hay un seguimiento mensual y trimestral que tiene que estar rindiendo la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio del gasto entonces en estos links que estamos pasando pueden encontrar estos informes del seguimiento del gasto y pues esto es como les decía súper interesante y creo que también lo mencionaba hace rato Iván pues porque a partir de aquí podemos ver dónde está habiendo sobre ejercicio dónde está habiendo subejercicio en cuanto al transcurrir de todo el año ahorita actualmente pues pueden ver cuánto se ha ejercido por ejemplo al segundo trimestre del 2020 y eso es otra cosa que también les podemos mostrar ahorita ahorita Bromixel pero al final de cuentas el punto es que de los datos abiertos de transparencia presupuestaria ustedes pueden descargar esta base de datos donde están todos los miles de datos desagregados sobre cada uno de los conceptos de gasto y ustedes pueden con tablas dinámicas en Excel o si lo bajan en algún otro formato y lo quieren trabajar en algún otro software estadístico pueden agregar los datos para hacer sus comparaciones algo interesante es que les viene el dato del monto aprobado y del monto modificado que es el modificado es al que hay adiciones o deducciones respecto al aprobado y además de comparar montos aprobados y modificados también con estos datos que hace transparentes Secretaría de Hacienda mediante transparencia presupuestaria pueden ver el avance del ejercicio del gasto ok entonces estas son las otras dos columnas que por ejemplo aquí ponemos pueden ver el avance del ejercicio respecto al monto aprobado y también el avance del ejercicio del gasto respecto al monto modificado y de hecho otra columna que viene es tal cual el monto que ya se pagó entonces a través de eso pueden hacer ustedes comparaciones de cualquiera de las cuestiones que hablaba anteriormente por ejemplo aquí pusimos unos pequeños ejemplos que son una selección ahí de programas sociales de programas sociales prioritarios para el gobierno actual entonces por ejemplo pues pueden hacer estas sumas con las tablas dinámicas sobre cada uno de estos y pueden ustedes empezar a compartir datos al respecto por ejemplo acá a la izquierda comparar el monto aprobado respecto al modificado y pues pueden ver por ejemplo como hay un incremento muy importante en este rubro que el nombre en cuanto al presupuesto es atención a salud y medicamentos gratuitos que es parte del presupuesto que está dedicado al Insabi que fue algo que comenzó este año y que por ese hecho no estaba dentro del presupuesto aprobado el año pasado bueno el año pasado para ejercerse este año entonces ahí se pueden hacer comparaciones y también se pueden hacer comparaciones como está en la gráfica de la derecha respecto del avance en el ejercicio del gasto por ejemplo aquí estamos comparando el monto aprobado con nuestros mismos programas sociales y el avance del gasto hasta la mitad del año hasta el segundo trimestre de cada uno de estos programas sociales entonces es interesante por ejemplo aquí con la línea verdecita pusimos el porcentaje del total del aprobado que se ha ejercido entonces pueden ver como hay diferencias importantes por ejemplo el programa de producción para el bienestar ya se ejerció el 90% del monto aprobado mientras que por ejemplo microcréditos se había ejercido hasta ese punto hasta el segundo trimestre hasta mitad de año se había ejercido solamente el 30% entonces hay cosas muy interesantes que podemos sacar de aquí me salgo de la presentación otra vez y les muestro también estos datos estos datos tal cual lo que se baja de transparencia presupuestaria es esta base de datos gigantesca en donde pueden encontrar decía toda la desagregación de los datos y todas las columnas diferentes que están aquí sobre las distintas clasificaciones del presupuesto que son las que estaba hablando hace rato y acá a la derecha los montos los hemos aprobado modificados etcétera y ustedes pues pueden seleccionar esto y con una tabla dinámica como aquí les sale pueden ustedes escoger cuáles son las columnas que quieren que les salgan las distintas clasificaciones por ejemplo si quieren que se los clasifique por unidad ya me lo quito aquí por unidad responsable que es esta parte que decíamos de quién es quién gasta y bueno es una base de datos muy pesada y creo que mi computadora se está trabando pero bueno en cualquier caso aquí pueden hacer cada uno de los distintos cálculos y por último lo otro que les quería presentar es respecto a que también vale la pena además de hacer o paralelamente a hacer la comparación en términos temporales respecto de datos deflactados que es lo que hablábamos ahorita también vale la pena hacer los cálculos de los montos presupuestarios comparados con qué con el PIB esto es también súper importante y nos da otra forma de entender la magnitud del presupuesto total y de las distintas clasificaciones del presupuesto entonces por ejemplo aquí algo que podemos hacer es que podemos comparar el monto aprobado para la Secretaría de Bienestar que son 131 mil millones y esos 131 mil millones de pesos equivalen a 0.69% del PIB entonces algo que se podría hacer por ejemplo es este gasto de esta Secretaría o la que les interesa a ustedes por ejemplo la Secretaría de Salud ver el presupuesto para ese Secretaría o lo que ustedes gusten comparado con el PIB y a lo largo del tiempo entonces esto nos da una distinta una forma de magnificar de manera distinta el presupuesto respecto del total de la producción interna en el país también les podemos pasar un Excel que que hicimos donde les estamos poniendo toda la la serie del Producto Interno Bruto que eso también lo comparte la Secretaría de Hacienda de hecho aquí está la liga de la Secretaría de Hacienda y podemos comparar a lo largo del tiempo pues podemos ir poniendo aquí cada uno de nuestros presupuestos que queremos comparar por ejemplo la Secretaría de Bienestar a lo largo de todo el tiempo y pues ya hacemos la comparación respecto del año en específico al que corresponda ese presupuesto entonces cualquiera de estos Excel o herramientas que gusten que les podamos compartir con gusto se las pasamos y creo que vuelvo a pasar a Iván muchas gracias voy voy listo se ve verdad bueno pues ya digamos se aprueba el presupuesto se ejerce hay forma de darle seguimiento como ahorita ha contado Max sobre todo trimestralmente estos informes trimestrales se publican en la página de transparencia y también hay una liga donde digamos hay PDFs donde hay comparaciones o sea estos cálculos ya están dados por o sea hay PDFs específicos que publica Hacienda que ya tienen algunas comparaciones por ejemplo los programas prioritarios ellos mismos hacen los cálculos y los presentan pero no vienen todos los desgloses de todas las dependencias entonces dependiendo del tema que a ustedes les guste o les interese abordar lo recomendable es consultar directamente la base de datos porque ahí puedes identificar si una dependencia tuvo recortes qué tipo de recortes tuvo si fue personal si fue gastos de comunicación social en fin esa base de datos te permite conocer con mayor detalle cómo se comportó el presupuesto al interior de una dependencia pública y después de que acaba el ejercicio fiscal se publica la cuenta pública la cuenta pública es digamos una versión parecida al presupuesto pero que incluye los resultados finales del ejercicio fiscal ahí vienen los montos aprobados y los montos efectivamente ejercidos y la cuenta pública es un documento que prepara Hacienda que se entrega el 30 de abril de todos los años a la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación tiene que revisar afortunadamente desde hace más o menos tres años la Auditoría Superior de la Federación publica esta revisión de la cuenta pública en tres momentos en la última semana de junio la última semana de octubre y el 20 de febrero y eso es muy bueno porque hace algunos años lo que sucedía es que te entregaban la cuenta pública el 20 de abril y tú tenías que esperarte un año para conocer qué había hecho la Auditoría Superior de la Federación ahora es un tiempo muy reducido y digamos que es una práctica que fomenta que la gente conozca con mayor rapidez cómo se comportó el presupuesto y cómo ejecutaron ese presupuesto las dependencias en esta liga pueden consultar las ligas las cuentas públicas de distintos años algo que también es muy importante es que a principios de cada año la Auditoría Pública del DOF su programa anual de auditorías o sea la auditoría dice en qué se va a enfocar en auditar durante ese año entonces digamos que lo que no está ahí publicado simplemente va a ser ignorado y la Auditoría tiene un plan estratégico que a raíz del cambio de titular está muy enfocado en reconstrucción programas sociales megaproyectos este y pues la Auditoría como cualquier ente político es muy importante que se comprometa con con ese proyecto digamos estratégico y no se da ciertas presiones entonces si de un año para el otro resulta que la Auditoría no quiere vigilar no quiere revisar cómo se comportó el presupuesto no sé del Tren Maya por ejemplo en este documento en el DOF es posible saber qué va a ser la Auditoría y cómo se va a comportar ese año como ya les dije publica la revisión de la cuenta pública en tres momentos en teoría en junio debió haber publicado su primera revisión respecto a la cuenta pública de 2019 espero no estar confundiendo pero por por el COVID no publicó nada en teoría va a presentar en octubre sus dos entregas eso esperemos porque la verdad es que no dieron muchas explicaciones y en opinión debieron haber buscado una forma alternativa de por lo menos vender algo de información y el 20 de febrero del próximo año digamos que ya se cierra la revisión de la cuenta pública del 2019 eso significa que el 30 de abril del próximo año nos van a entregar la cuenta pública del 2020 pero no estar confundiendo y esa cuenta pública va a ser muy importante porque justamente nos va a dar total certeza sobre qué hizo el gobierno general con el presupuesto en el marco de esta crisis económica esa cuenta pública se revisará y su primera entrega será la última semana de junio de 2020 y así sucesivamente algo que una herramienta muy buena pero pasa muy desapercibida porque la auditoría superior de la federación tiene muy mala comunicación social me parece es esta página que se llama asfdatos.mx y es un sistema que te permite elegir distintas variables y bajar una base de excel una base de datos con todas las observaciones que a ti te interesen entonces a este sistema tú le puedes decir a ver quiero saber cuántas auditorías se le hicieron al SAT en el 2008 2011 digamos cambio de administración en el 2007 2013 y 2019 cuando se publique este y quiero saber cuántas responsabilidades administrativas hay y también cuántas de esas acciones que ha dado o de esos digamos regaños que hace la auditoría se han cumplido o no y a quiénes se dirigieron esos regaños en fin es una herramienta que es un tanto difícil de usar pero por fortuna hicieron un videito de YouTube los de auditoría donde te explican rápidamente cómo usarla la verdad es que hay que estarle picando pero al final en lugar de estar metiéndote a la auditoría bajar un PDF leerlo identificar qué le recomendó la auditoría al SAT o a Hacienda o a Bienestar en fin eliges el año le dices quiero que me digas qué recomendaste y pues te baja esta base que la verdad es una manera mucho más rápida de encontrar la información periodísticamente relevante y pues ya la última lámina clásica de gracias con nuestros correos nuestros teléfonos por si quieren consultar después dudas perdón y también para que si quieren las bases de datos y toda la información que que ahorita comentamos pues se las podamos enviar eso eso es todo María gracias Iván máximo tenemos varias preguntas gracias por estar atentos y atentas a esta exposición sabemos que es un tema muy amplio y sin duda requeriría o requerirá tanto de cada fuente como de cada proceso estudiar los ciclos dónde conseguir la información y más pero bueno ya tenemos un punto de partida que son los materiales que ustedes generosamente nos comparten y voy a dar lectura a la de las un punto de partida